Hoy, con motivo de los eventos de divulgación científica de la Noche Europea de los Investigadores y la Semana de la Ciencia de Andalucía, desde el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Granada os queremos hablar de los falsos mitos en la química y, por supuesto, queremos desmentirlos. Hoy estamos aquí para hablar de química, pero ¿qué idea tiene la sociedad acerca de la química? Desgraciadamente, una no muy positiva. Unos te dirán que la única idea de química que tienen es la que han sacado de ver series como CSI o Breaking Bad. Pues vaya, vamos, que o bien somos capaces de resolver un caso criminal casi chasqueando los dedos, o bien nos dedicamos a sintetizar drogas ilegales de forma clandestina. Otros oyen química y se les vienen a la cabeza cientos de aditivos alimentarios perjudiciales para la salud o la contaminación medioambiental. Y otra gran parte nos ve como niños jugando con pócimas y cacharrillos ininteligibles de dudosa utilidad. A ver, que a veces sí que hacemos cosas solo por diversión. Dentro vídeo. Para hacer el experimento de la pasta de dientes de elefantes necesitamos 50 ml de agua oxigenada, 40 ml de detergente, 15 gramos de yoduro potásico y colorante para darle color a la pasta de dientes de elefantes. Disolvemos el yoduro potásico en agua. Añadimos el agua oxigenada. A continuación, el colorante. Ahora el detergente. Y por último, la disolución del yoduro potásico en agua. Pues ya está bien. Es hora de desmentir todos y cada uno de estos mitos y leyendas que afean a la química y poner las cosas en su sitio. Caso número 1. La química del CSI. Claro que la química ayuda a resolver casos criminales y muchas más cosas, pero en la vida real, la toma y el tratamiento demuestra, la realización de medidas de diferente índole, el análisis de los datos y finalmente la evaluación de los resultados conllevan mucho más tiempo de lo que dura un capítulo de CSI y bastante más esfuerzo y formación académica. Caso número 2. La química de Breaking Bad. A ver, que también los hay, pero no son ni mucho menos la mayoría de químicos del mundo. Mientras que unos pocos se dedican desgraciadamente a hacer el mal, la mayor parte de los químicos se dedican a hacer el bien. Este es el caso de los químicos que se dedican a desarrollar drogas legales o fármacos. Aquí tenemos un ejemplo de fármaco, en concreto un potente anticancerígeno, el taxol. Lo que habéis representado es su estructura química, tanto 2D como 3D. Pues resulta que el taxol se obtuvo en sus orígenes de la corteza de una variedad de tejo, pero cabe reseñar que de un tejo de 13 metros y 200 años se obtendría por extracción medio gramo de taxol, lo que llevaría a una deforestación total de esta variedad de tejo para obtener las cantidades necesarias para el tratamiento. Y aquí es donde entra la química, haciendo asequible su producción masiva sin necesidad de llegar a exterminar a una especie vegetal. Y lo mismo sucede con especies animales de las que se obtienen ciertos productos. Porque cabe destacar que cualquier molécula es la misma molécula, tanto si es extraída de fuentes naturales como si es sintetizada en un laboratorio. Caso 3. ¿Que los químicos hacemos cosas ininteligibles e inútiles? ¡Mentira! Pero si la química está en todo... Hasta para la cosa más abstracta como es el amor hay una explicación química. Aquí podéis ver un cóctel que nos hace sentirnos tan especiales, alegres y poderosos. Un poquito de dopamina, una pizca de feniletilamina, una dosis de serotonina... Et voilà! Ahí tenéis al amor. Así, entendiendo bien las causas químicas de muchos fenómenos, podremos dar respuesta a muchas incógnitas. Caso 4. ¿Los aditivos químicos que se emplean en la industria alimentaria son todos un veneno? Pues no necesariamente. En primer lugar, sin aditivos como los conservantes, no sería posible que muchos alimentos se mantuviesen en buen estado desde su recolección o producción hasta que llegan al consumidor final. Y en segundo lugar, muchos de los aditivos que vemos con un código E seguido de un número de tres dígidos son absolutamente inocuos, como por ejemplo el E260, usado como conservante, que es el ácido acético o el ácido presente en el vinagre. Otro caso es el E330, usado como antioxidante, que es el ácido cítrico, el ácido presente en el limón. Y, afortunadamente, en general, hoy en día, la industria química está apostando cada vez más por la química verde o sostenible, por el bien tanto del consumidor como del medioambiente. Lo que nos lleva al caso 5, la química es contaminante. A ver, si bien es cierto que en favor del avance tecnológico en el pasado se ha descuidado un poco el aspecto medioambiental y se han cometido verdaderas aberraciones, hoy en día la tendencia se ha revertido. Y cada vez más se estudia, por citar un ejemplo, el uso de polímeros biodegradables que no se acumulen en el ecosistema por siglos. Un ejemplo clásico de un polímero sintético difícilmente biodegradable y ampliamente empleado es el nylon, que se obtiene por condensación entre una diamina y un diácido. El nylon es empleado en la fabricación de cuerdas de guitarra, sedales de pesca y sutura, cerdas de cepillos, medias y demás tejidos, entre otros. Aquí podéis ver cómo se hace. Para la síntesis del nylon vamos a utilizar hexametildiamina, cloruro de adipoilo e hidróxido de sodio. Son reactivos de laboratorio por lo que esta práctica no se puede hacer en casa. Sobre la hexametildiamina añadimos 10 gotas de hidróxido sódico. como las dos disoluciones no son miscibles echamos el cloruro de adipoilo por la pared. El nylon se forma entre las dos capas y podemos sacarlo con un gancho. Si vamos tirando poco a poco se irá formando el hilo de nylon. Una vez que este hilo de nylon se seca se quedaría así o con la forma que hayamos querido darle. Por otra parte el ejemplo perfecto de un polímero natural inocuo y biodegradable sería la formación del agregado polimérico de la caseína. Una familia de proteínas presentes en la leche animal. La leche bovina contiene aproximadamente 50 gramos de caseínas por litro de leche y una micela o polímero agregado tendría cerca de 10.000 moléculas de caseínas. Ahí podéis ver la estructura de la alfa-caseína diferente a la beta-caseína o a la capa-caseína la cual contiene un total de 169 aminoácidos. Cuando la leche se trata con un ácido hasta pH próximo a 5 se forma un polímero que se separa en forma de sólido pastoso del suero por filtración al que se le puede dar forma y se endurece al secar para fabricar por ejemplo estos bonitos botones. Veamos el proceso. Para hacer un plástico biodegradable necesitamos 300 ml de leche entera vinagre blanco utilizaremos dos recipientes de vidrio colorante una varilla agitadora y molde. Calentamos la leche hasta llegar a 60 grados. Mientras la leche se calienta preparamos 8 cucharadas de vinagre que adicionaremos posteriormente. Una vez que la leche alcanza 60 grados añadimos unas gotas de colorante. En este momento se retira del calor. y añadimos el vinagre que habíamos preparado. y agitamos. En este momento comenzamos a ver que aparecen grumos. Una vez que tenemos los grumos formados utilizaremos otro recipiente y un paño a modo de colador. También podríamos utilizar un colador como este pero en nuestro caso utilizaremos el paño de cocina. Vamos añadiendo poco a poco y presionamos. Una vez filtrado todo nos quedará una pasta con la que rellenar nuestros moldes. una vez pasadas 48 horas ya tendremos nuestro plástico biodegradable seco y listo. también se pueden hacer otra forma. Para deshacer el plástico biodegradable que hemos formado añadimos un poco de agua y un poco de bicarbonato. Y agitamos. una vez degradado el plástico podemos reutilizar la mezcla como pegamento que se ha secado. Pasado unos minutos ya se ha secado. espero que este vídeo os haya gustado os haya entretenido y sobre todo os haya interesado y espero también haberos convencido de que la química no es sólo buena sino necesaria para nuestras vidas. Muchísimas gracias y nos vemos en los laboratorios. ¡Gracias!